El diamantado, siempre he volado Ahora me miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado, pero hoy he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El queso que está en el peche es necesario Pero lo traigo en diamantado Me gusta lo caro, como raza caro La paría en el carro atronando corridos Brindando con Ray Rosset Ahora me miran tumbado Siempre he embolado como debe ser Es un verga suede feria Ando todo tatuado como Little Way Ando bien flojo en Sinatra La nueve de julio me siento guarder Me ando buscando el gobierno Si hubiera un problema me pelé en él Hey nata, pélate a la verga pa' Calle en las tres letras wey Adquiramos to' con nosotros a la verga Jalese viejo, pélese a la verga Ando he mantado, siempre he volado Ahora me miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado pero ya he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El que supiste en el pecho es necesario Pero lo traigo diamantado Vienen polvados, encapuchados En la suburbana los paquetes cargos Traigo el R15 bien customizado Y a los tipos se te viene abado El juego cambia y los sigo les tapé Ambas dos nos los dejamos a pie Dijo continente, lo conozco bien Llego a Barcelona y voy a Toreven Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta Nomás que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta Me compré mi primer calle Fue a los dieciséis Ando se lo que ando En mi voz me busqué Diamantado, siempre he volado Ahora me miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado pero ya he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El que supiste en el pecho es necesario Pero lo traigo diamantado Yo he levantado, siempre he volado Ahora me miran que ando bien tumbado Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta Nomás que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta ¡Gracias! Ya no pregunto cuánto es lo que me llega a la cuenta ¡Buenantado, siempre he visto! ¡No pregunto cuánto es lo que nos hace! Gracias.